y se nos vino el jefe ya le tenían preparado su platito tal y como le gusta como vamos en los asuntos de los de los que del misa de cuando como lo molestan así con su familia va pero es molestadera va nosotros pensamos que no iba a venir ya por eso se tapó su comida y es gallina criolla es criolla o creolla criolla criolla porque creolla 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 vaya ahí está eh buen provecho para todos ya gracias ahí están ellos ahí creo que antes cuando llegan los suscriptores siempre iban a hacer los otros cargos ahí en la en el río pero ahorita ya no nos han venido a visitar porque ya no han venido a visitar porque ya no han venido a don don samuel don samuel cortez ya no ha venido ya no ha venido De ver, acá, él nos venía a visitar, pero ya no ha venido, ¿sus atrasos tendrá? Sí, yo me acuerdo que ocurrió algo ahí atrás de mi casa, ¿sabes? Se llevó una, ¿una qué? Un recuerdo, un recuerdo tan inolvidable, y lamentable, sí, fue lamentable eso. Igual nosotros no la hemos ido a visitar, si estás en Xela. Nosotros en ningún lugar hemos ido. Está retiradísimo, a ver cuándo. Ir a Xela, voy a pasar el túnel. ¿Cuántas horas de camino? ¿Tres horas? Tres. Es casi que ir a, ¿qué? A Tapical. No, también a... ¿En Xela pasa? ¿Ah? Ya, sí. ¿Ya? Ya. ¿A Xela no le queda? No he visto tus fotos que has publicado, decimos. Para ir a la playa donde hemos ido siempre, ¿cómo se llama? ¿El puerto? ¿El puerto? ¿Tres horas también se lleva? Es casi igual. ¿Al puerto es más lejos de Xela? ¿Se más lejos de Xela? Ajá, porque para ir al puerto tres horas nos vamos. Aquí nos salimos como a las cinco, pero digamos casi a las diez allá de la... ¿Y Xela? Ajá. ¿Pero pagaron bus o caminando? Bus, así paró. ¿Y no paró el bus? ¿Y qué? ¿Tienes a mirar ustedes allá o qué? Sí. Sí, mi tío. Ah. ¿Se quedaron o se vinieron? Eh, nos venimos este mismo año como a las cinco y íbamos casi a las once o doce de las... Ah. Sí, sería bonito ir a Xela. Xela es un bonito lugar. Cuando fuimos esa vez nos quedamos en la casa del hermano Pastor Samuel, ¿va? Ajá. Qué bonito. Y viera usted cómo es allá de bonito. Entonces, llegamos casi a la par de la cárcel, ¿qué? No, eso no es con el hermano Samuel. Bien. No, que era con el... O sea, sí, pero ahí mismo en Xela. ¿Cómo se llama la cárcel esa? ¿Cómo se llama la... Penal? No, ¿cómo es? Es que hay una cárcel ahí en Xela que tienen a unos... Ah, el pavo. No. A ver cómo se llama. Ah. Cuando fuimos ahí con... Con el penal o algo así. Ahí está la cárcel, están todos los reos. Los delincuentes que sí son delincuentes, eso. Decían, va. Imagínate, ¿no? Te pensaron tus... 15 años, 15 años. Tú lees. Pero veas tu joventud ahí, por ejemplo, está desde 20. Ah, pero hay unos que salen más joven, fíjate. O sea, de la cara, va. Y cuerpudo. Ajá, porque se dedican a hacer ejercicio ahí. Y como no tienen casi... Ah, pero a él... Sufrimiento. Será tu... Cuentazo, digo yo. Sabes. Depende del crimen que hiciste. Así será tu castigo también. Va. Yo me imagino así, va. Yo solo he visto así en las películas. Ay, Dios mío, ¿verdad? Ay, ¿no le van a dar a comer? No. Y si le dan de comer, cosas feas. Es duro, hombre. Pero a veces uno mismo busca su... Su castigo. Sí. Y hay unos que están ahí por confusión, o sea, por... No han cometido crimen, pero... Por andar en algo así. En malas juntas. Hasta ellos cachan también. Pero ahí sí, ¿qué? Pero bueno, ¿qué? El caldo está rico. El caldo está rico y vino a él. Sí. Está muy buena vitamina. Buena vitamina, pues. La que sí, dijo vitamina. Parecido, lo miro yo. La que sí, ¿no? Ah, no, pero ya no tiene el mismo color de cabello. ¿Y el caldo tiene cuando se ve así? Ajá. ¿Pero le piensas que le pintó debilidad y del pelo? Ve. El pelo no tiene... Ah, bien. Bien. ¿Cómo? Sí, se pone debilidad. ¿Ya se quitó de negro ya? Yo me lo pinté una vez de negro, puro negro. Desde mí, la pilla aquí para... Pero tal vez se me quitó la pintura. Como rojita, ¿ah? Me lo voy a volver a pintar. O sea, casi bien eso. Qué bien, ¿y ese chavo que estaba haciendo live una vez? ¿Ese es tu maestra o no? Es... Son... ¿Qué era estudiante nomás? Sí. ¿Era tu maestra? No. Ya sé que era. ¿Ese es el chef, ¿no? No, ella no era. ¿Ese es compañera? Sí, era... No, mi compañera era de otro salón, pero llegó ahí a platicar. Ajá. ¿Ese es así, en serio, mamá? Es que estaba haciendo live en mi cuenta de TikTok. ¿Qué me importa a él? Y sí, seguí... A lo mejor no digo porque allá, miran los videítos. Sí, miran los videos. Hoy está lleno de la visión. Aquí, aquí. Ahí les voy a dar una noticia a los amigos también, qué pasó en la escuela. Mejor, si veo, no hace falta la mitad ya. Sí, miren, ven, qué llueveo. Las plantas están muriendo, miren, ven. Por falta de agua. Porque mucho calor... Sí se les echa, pero por el calor se secan rápido. Miren, ven. Se les echa agua, va, pero por el sol, la seca completa. Allá también hay flores bonitas. Esas me gustan, amigo. Se miran bien bonitos en el patio. ¿Cómo se le llaman a esas flores, Ayan? Mañanitas. ¿Los claveles cuáles son? Yo sí tenía para que consuma la pared, lo corte y corte. Ah, sí, vos tenías. Dice que la flor de campana es malo. Chula, ¿aquí hay flores de campana? No. ¿Por qué? ¿Gama? ¿Ah? ¿Qué es eso? Dice que eso lo hervís en el agua y te tomás. Alucinás, dice. ¿Será? Te marea, si no, ya te pone a ver cosas malas, dice. Ahí sale un tic-toc. La flor de campana. Ajá. Pero a veces no son de esos. Ajá. Que juegan, por la campanita. Unas amarillas. Amarillas, amarillas. ¿La flor de campanita? Yo he visto unas florecitas, pero no son tan al estilo campanita, pero bien tira su forma así, pero son blancas. Es igual que los de buco. ¿Ah? Los de buco tiran sus florecitas al estilo campana. Ajá. A ver si no ves. Los que son de esos amarillos, grandotes, así, ¿eh? Ah, yo no he visto. ¿Le dice un bejú? Ajá, ¿qué es fuerte? Un palito. Un palito. Un palito. Mmm, yo no he visto. ¿Lo loquea uno ese? No, no. Ah, sí. Hay un tic-toc que hizo eso, ese pérez, ese pérez, ese pérez, todo se lo dio ese. Un loco anda allá. Unas campanitas amarillas, ¿verdad? Unas campanitas amarillas. Unas campanitas amarillas. Y lo loquea uno. ¿Lo loquea? Ajá. Es que hay muchas plantas que uno no conoce. Hay unos que son buenos, hay unos que son malos. Es como la marihuana, pues, la marihuana es una planta, pero es mala. Es buena porque es medicina, yo no sé qué cura, pero los doctores yo te lo recomiendo. Pero, a la vez, pero para remedio. Pero hay bastante gente que no trabaja para remedio, sino que para drogas. De drogas, pues. Ustedes tienen que estar aquí con tu yus, ¿verdad? Así es. Miren, ve, se empezó más resito el agua. ¿Ve? Miren, ve. Ojalá que no llevan más res. Que se calme. Pero, si se refresca, pero te imaginas para los que están en la bananera ahorita, va. Sufrimiento, va. Ya no pueden trabajar. Y ahí arriesga bastante, porque se pueden deslizar, ya valieron. Pero, bueno. Así, buen provecho para todos. Gracias por vernos, amigos. No olviden dejar su like y su comentario. Adiós.